Espíritu Santo, ven, ven, ven a mí, en el sufrimiento y el brillo de la aurora, se encuentra la presencia del Espíritu, del Espíritu Santo, es el soplo de vida que alienta nuestros, nuestros sueños, la voz suave que nos guía en todo momento, en cada paso incierto y en cada encrucijada, el Espíritu Santo es la luz que nunca se apaga, con su sabiduría eterna y su amor infinito, nos sostiene en la tormenta y nos levanta en la tristeza e incertidumbre, a veces en la prisa de la vida olvidamos escuchar el susurro del Espíritu Santo, que viene a consolar y animar, pero en la quietud del corazón, en la calma del ser, su presencia se hace evidente y su amor empieza a florecer, es el fuego que enciende la fuerza que nos impulsa a superar todas las pruebas, con su gracia inagotable y su poder redentor, nos lleva de la mano hacia la luz, hacia el amor, cuando nos sentimos perdidos, cuando el dolor nos abruma, el Espíritu Santo es la esperanza que nunca se consume, Él nos recuerda que somos amados, que somos hijos del Altísimo, y en su brazo divino encontramos consuelo y abrigo, en los momentos de duda, en los días de aflicción, abramos nuestros corazones a su divina inspiración, porque en el Espíritu Santo encontramos la fortaleza para enfrentar cualquier desafío, cualquier travesía, por incierta que sea, que su presencia nos guíe en cada paso que damos, que su amor nos envuelva en cada sendero que trazamos, porque en el abrazo del Espíritu Santo encontramos la paz y su guía divina, alcanzamos la plenitud de la verdad, que su luz ilumine nuestro camino, que su amor nos sostenga, porque con el Espíritu Santo nada nos falta, nada nos detiene, y cuando miremos hacia atrás, en el camino recorrido, veremos que en cada paso Él estuvo presente, siempre presente y decidido, porque en el Espíritu Santo encontramos la fuerza, y en su gracia infinita misericordia encontramos la paz y la gloria, avancemos con fe, con esperanza, con amor, porque con el Espíritu Santo alcanzaremos el cielo y la gloria del Señor, ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven a mí, soy un servidor de ustedes, el doctor Alfredo Gallardo Saavedra, siempre a sus órdenes, sean felices, Dios los colmo de bendiciones. Suscríbete y recibe todos los beneficios que te brinda este canal, todo en forma gratuita, te dejo el link.